Quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devuelve A plumber's job is never done Especially in this house I've been dubbed the number one To get the number two to go down But my life throws me a storm I still sing along To the pancake of those pipes That's my kind of song Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura, ya no entra tu llave Esa calentura, tú trate al agua